La selección de Argentina realizó su primer entrenamiento con miras al juego ante Francia, el cual se llevará a cabo el próximo sábado en la Casan Arena. El entrenamiento estuvo dividido en dos. El cuadro titular que enfrentó a Nigeria en San Petersburgo hizo trabajo regenerativo en el gimnasio, mientras los que tuvieron pocos minutos sin la banca realizaron tareas en el campo de juego. El paso por la primera fase fue complicado para el cuadro de Jorge Sampaoli, el cual calificó como segundo del grupo D y enfrentará al equipo galo que avanzó como primero del C. Esta será la tercera ocasión en que se encuentren estas dos selecciones. Notimex.